Hola amigos, sean todos bienvenidos a la EVE en Acción del mes de julio, un mes muy especial porque fue realizado un trabajo maravilloso en las colonias. ¿Ustedes quieren saber cómo fue este trabajo? Vamos a ver las imágenes y ya regresamos. Recibe la bendición y déjalo que te toque, 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 y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. Y seguimos alabando al Señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti. Que quema, que quema y 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 quema, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Amigos, espero que les haya gustado nuestro trabajo muy especial que fue realizado en este mes de julio y agosto. Vamos a ver más. Hasta luego. ¡Gracias!